Desde que asumimos tomamos la decisión de hacer un presupuesto participativo federal e invitar a los intendentes por región, junto a los diputados, senadores y por supuesto los planteos también de los concejales, porque son en definitiva los que conocen la realidad cada uno de su pueblo y las necesidades y las prioridades. Y de acuerdo al presupuesto que tenemos vamos estableciendo la forma de que vayamos cumpliendo. Y de hecho lo estamos haciendo, estar aquí, ir a inaugurar obras, es el cumplimiento de la palabra empeñada del presupuesto del año pasado y ratificar esa forma de trabajo de manera conjunta con todos los intendentes, con todos los legisladores, independientemente del partido político que sean, acá entendemos, y yo lo entiendo así, que tenemos que gobernar para todos los salteños y la única forma de hacerlo, y no hay receta mágica, es todos juntos trabajando con los recursos que tenemos de manera transparente y honesta para que lleguen las obras a la gente. Que tienen que ver también con salud, los hospitales cabeceras, como el de aquí de Joaquín B. González, el de Orán, el de Rosario de la Frontera, el de Metán, bueno, y en distintos lugares estamos haciendo también una inversión muy grande en lo que tiene que ver con la inversión. Y el arreglo de las escuelas, que es una decisión que hemos tomado, porque la verdad que hay establecimientos que ya no están en condiciones. En la cuestión de salud, el departamento de Anta se encuentra en terapia prácticamente, más allá de la construcción del hospital de Joaquín B. González, no cuenta con ambulancias, se hace un pedido del centro de diálisis, también mayores profesionales. ¿Cómo toma estos pedidos? Que surgen de la mayoría de los municipios prácticamente de nuestro departamento. Sí, la verdad que, bueno, es un hospital cabecera, desde que yo asumí tuve el reclamo y más después, durante la pandemia, la necesidad de recursos humanos, la necesidad de ampliar el hospital, la necesidad de ponerlo en condiciones, porque era un hospital que se llovía, que no tenía gas, que tenía una serie de inconvenientes, en el caso este de Joaquín B. González. Y bueno, lo vamos resolviendo. Vuelvo a decir, hay problemas que son históricos y que lo vamos resolviendo de a poco, entendemos la necesidad y la angustia de la gente, sobre todo en el tema de salud, pero no se resuelve de un día para el otro lo que no se hizo durante muchísimos años. Lo vamos resolviendo, de hecho hemos entregado ambulancias al hospital, creo que dos, ¿no? Una de Salta Forestal y otra desde el gobierno de la provincia. Hemos distribuido más de 60 ambulancias en distintos municipios. Imagínese que la salud pública estaba en terapia, no aquí solamente en antes, estaba en terapia intensiva y nosotros la fuimos recuperando, pero queda muchísimo por hacer. Gobernador, ayer y hoy un paro de colectivos perjudicó a muchísima gente. ¿Cuál es su comentario al respecto? Mire, yo esto lo vengo reclamando y lo he hecho a nivel nacional y lo voy a seguir haciendo. Mañana tenemos reunión con los gobernadores del NOA y el NEA en Santiago del Estero. Voy a volver a plantear la posición. Me parece absolutamente injusto lo que está sucediendo con la distribución de los recursos y los subsidios del transporte, es una locura lo que se viene haciendo no con este gobierno nacional, sino con todos los gobiernos nacionales que terminan subsidiando a Lamba, terminamos todos los argentinos subsidiando a Lamba para que el boleto sea más barato que en Salta, que en Tucumán, que en Jujuy y lamentablemente los colectiveros que hacen el mismo trabajo, igual remuneración por igual tarea, una garantía constitucional, no la tienen y cobran muchísimo menos que los que cobran en Lamba. En definitiva, se subsidia a Lamba, el gobierno nacional subsidia a Lamba y también subsidia al interior, pero en un porcentaje mucho menor, pero con algo que nos lleva a pelear con mucho más fuerza, a decirle al gobierno nacional que subsidian a aquellos que tienen otras alternativas de transporte. Nosotros no tenemos otra posibilidad. La única posibilidad que tenemos para que vaya el trabajador, para que funcione la industria, para que funcione el comercio, es el transporte masivo de pasajeros. En el Lamba, si no funciona el transporte masivo de pasajeros, funcionan los trenes, funcionan los subtes, tienen otros medios alternativos para resolver el problema. A nosotros realmente nos perjudican, a todo el norte argentino y a todas las provincias, que no funcione el sistema masivo de transporte de pasajeros, porque es el único medio de movilidad que tiene el trabajador, que tenemos todos, que tienen los estudiantes. Así que, en definitiva, vamos a plantear con mayor dureza y a decirles que de una vez por todas distribuyan equitativamente los subsidios, porque no pueden las provincias hacerse cargo de lo que ellos no nos acompañan, no nos ayudan. No puede llevarse casi todo el AMBA y esto sucede no solamente en esto, venimos planteándolo con las tarifas planas también en electricidad, en gas y en tantas otras cosas más. Esto también tiene que ver con una visión centralista que hubo siempre del país, no de ahora, sino de siempre, desde que nació la patria. Siempre hubo una Argentina llena de privilegios y subsidios y una Argentina llena de necesidades y justicia, que es la del norte argentino.